Las personas ciegas o con discapacidad están planteando en las diferentes alcaldías que tomen en cuenta el tema de la accesibilidad, ya que dichas alcaldías tienen mucho que aportar respecto a dicha demanda, dijo David López de la Organización de Ciegos. Para nosotros son muy importantes los comisiones municipales que se avecinan el próximo año porque en todos los municipios del país el tema de la accesibilidad es muy sentido, no solo por las personas con discapacidad, porque recordemos que cuando hay accesibilidad en los espacios públicos, ¿qué significa eso? Que cualquier persona los puede utilizar, puede disponer de estos espacios de la manera más autónoma posible, ¿verdad? Entonces ahí el tema de la accesibilidad, las municipalidades tienen mucho que aportar en este aspecto porque generalmente en este país, ¿quiénes son los que más construyen? Las municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, también las alcaldías, ¿verdad? Y es ahí donde consideramos importantísimo que nuestras autoridades municipales y quienes vayan a ser candidatos para estas próximas elecciones que se avecinan en el 2022 tengan la accesibilidad como parte de sus agendas programáticas para que nuestra población pueda hacer ejercicio de ese derecho constitucional. López indicó que la accesibilidad es una problemática de años que les han venido afectando. Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a que los espacios públicos que se construyan, por ejemplo, no tengan grandes desniveles o que los desniveles que existan sean salvados por rampas debidamente construidas, que haya señalización muy visible para las personas que presentan discapacidad auditiva, que haya colores contrastantes para quienes tienen todavía restos visuales y que también, en la medida de lo posible, se vayan promoviendo la instalación de señales sonoras, que eso permita a quien no vea, a los que no vemos, detectar cualquier señal, cualquier espacio al que vamos a acceder y de ese modo estaríamos haciendo una accesibilidad que tome en cuenta las particularidades de todos y todas. Noticias 12, Darlen Tellez.